Ahí te ve que cumple 40 años y bueno, hay que decir que nos hemos reído mucho en esta casa, mucho, mucho, mucho. Y en parte, buena parte de la culpa la ha tenido pues Andoni Aguirre Gómez Corta, de vaya semanita. Arracha al león, Andoni, qué gusto saludarte. Arracha al león, igualmente, igualmente. Bueno, muy poca parte de esas risas han sido culpa mía. Bueno, has tenido, ¿eh? Has tenido. Yo creo que no hay nadie, ni de Euskal Herria, ni de todo el Estado, ni de buena parte del extranjero que no haya visto vaya semanita. Pues sí, sí, eso sí es verdad, ¿no? Que al final nos dimos a conocer por muchos sitios. Yo siempre digo que no exagero cuando digo que hemos sido conocidos mundialmente. Yo me he llevado sorpresas terribles por muchas partes del mundo de gente que conoce el programa. Hoy con las redes sociales y todo esto, pues enseguida la gente te contacta y es alocinante. Enseguida me vas a decir, Andoni, cuál es el personaje de todos los que has hecho con el que te quedas. Pero quiero que repasemos juntos, si te parece, cuáles han sido los programas, los concursos que han tenido mucho éxito a partir del año 2010 en esta casa. ¿Y se alquila? Fue uno de los bombazos que incluso en su sprint final llegó a traspasar fronteras. Y es que, vaya semanita, el programa semanal de sketches de humor caló de una forma u otra en muchos hogares del Estado. 0,75. La misma cifra que tu coeficiente intelectual. ¡Claro! ¡Vamos, estoy bien, puto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Con repercusión similar, cuyo formato continúa siendo un auténtico éxito, tuvo el conquistador del fin del mundo. Tan duros que sois en el casting, que se os viene a la boca diciendo que el resto han sido unas nenazas. El reality presentado por Julian Jansi, que a lo largo de sus 18 temporadas ha conseguido siempre mantener sus señas de identidad. Que os den por culo a Patagonia y al que organizan este juego, porque esto no es un juego, esto es un show mierda. Y al igual que el Conquis, otro espacio referente en su franja es Atrápame si puedes. ¿Qué tipo de bebidas se pueden preparar con un infusor? ¿Un cubata? El concurso dirigido por Pachi Alonso, que cada día nos deja momentos divertidos y graciosos como este. En México, persona que es malagradecida, tacaña, mala onda, que no hace favores a mí. Es un ojete. ¡Es un ojete, Ale! Gracias por dejarme decir esto en la tele. Ya con otra temática, historias abocados de Josep Barriñano contó con un público fiel porque su labor en la promoción del turismo gastronómico y el descubrimiento de historias personales... ¡Qué lujo, ¿no? Una historiadora en historias abocados, esto es un placer. ...hicieron de este un chef de lo más reconocido. Se nota que has sido deportista de élite caña porque estás como un roble todavía. Como reconocidas fueron durante largos años las tardes de TV2, primero con Pásalo, de Ñaki López y Adela González. 4 y 26. Hay que presentar cómo debe ser este programa, que es el programa número 1400 de Pásalo. Y después con Sin Ir Más Lejos de Claudio Landa. 4 y 20 de la tarde. Ahí los cubatas, qué peligrosos son, Andoni. Te decía, de todos los personajes que has hecho, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño o el que más satisfacciones te ha dado? Hombre, al final el que más he interpretado y al que más vida he dado es el Apache de mis colegas, ¿no? Que con la camiseta de Atleti, que todavía la gente por la calle me dicen que, a ver, ¿por qué no llevo la camiseta de Atleti puesta? Cosa que no hago en mi vida personal. Pues sí, sí, la verdad es que a mí me gustó interpretarlo, le cogí cariño y creo que caló por ahí. Porque ciertamente existe mucho bilbaino, bueno, no sé si mucho, pero algún bilbaino parecido a Apache hay. No tan calamidad como Apache, pero se acerca. A verlos haylos, a verlos haylos. Bueno, Andoni, hemos hecho honor al nombre de nuestro programa, nos echamos a la calle. Hemos salido a la calle, bueno, pues para preguntar a la gente, a ver, de estos 40 años, pues qué recuerdos tiene de este canal. Y esto es lo que nos han dicho. Mi primer recuerdo de ETB, pues igual tendría yo, no me acuerdo muy bien ahora, pero 12, 13 años. Me acuerdo que empezó a emitirse la ETB en Euskadi y que, bueno, pues que teníamos ilusión porque era una nueva cadena de aquí. Pues ETB yo lo he tenido siempre. Además, lo de Euskera también salió cuando yo nací, o sea que imagínate. Ya hace muchos años de esos ojos. El primer recuerdo probablemente para mí sea algún partido de pelota. Pajarito. El pajarito. El pajarito. Doraemon. Doraemon. Parece que está de moda lo de Doraemon. Sognaidus un gustia. Oraim betizo. Pues eso, partido de pelota y noticias. Los dibujos animados que me tocó verlos. Todos. Todos, lo que más. Uy, eso veían mis hijos. Si no se queda un pico... Me acuerdo de... De un niño que andaba buscando a su madre... ¿Cómo se llamaba? Marcos. Marcos. Sí, que ya hace años, madre mía. No ha acuerdo. Sí, sí. No se sirve el control al final. Y el televerry. Y las pelis de vaqueros, ¿no? También de la tarde. De TV. Muchos recuerdos de TV. Joder, mira que yo de pequeño solo veía de TV, ¿eh? ¿Cuál era su programa favorito? Ay, un típico, el de cocina. ¡Claro! Bueno, Andoni, la pregunta es clara. Al margen de lo profesional, como espectador, ¿qué recuerdo guardas tú de TV? Pues muchos, porque la verdad es que yo creo que para la gente de mi generación, incluso un poco más jóvenes, ETV tuvo una época de una programación que a mí me parecía fabulosa, especialmente en ETV, en ETV Bats, ¿no? En ETV, uno. Yo recuerdo Gastea, que un poco va a estar de ese trago y volá, un poco va a estar de aún Sorguiña en la racha, que eran todo cosas, para mí, de una calidad terrible. O sea, la serie de Gastea, que era una serie que traían de Gran Bretaña, o sea, para mí era la bomba. Y creo que para los jóvenes de nuestra generación marcó una época. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Pues hoy queríamos compartir contigo y celebrar contigo este 40 cumpleaños, Andoni Aguirre Gómez Corta. Ha sido un placer, es que ricasco. Igualmente, un placer. Y que volvamos a hablar, y que no haya que esperar 40 años para charlar. Es que ricasco, Andoni. Venga, suegue.